Bueno, vamos a otros temas, dejamos el fútbol, dejamos el deporte. Este lunes los profesores comenzaron un paro indefinido en rechazo al proyecto de carrera docente. El que inició con una marcha y continuará con otra movilización este miércoles 13 de junio. Vamos a conversar de este y otros temas. Nos acompaña el presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gonzalo Navarrete, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Preocupado, más bien ocupado, compleja la situación que está viviendo la educación. Ya, en específico, ¿cuáles son las principales, porque con usted tenemos que hablar de las consecuencias que tenga este paro docente? ¿Cuáles son las principales consecuencias que tiene y cómo los golpea fuertemente a ustedes? Bueno, mira, lo primero es que aquí hay un millón trescientos mil alumnos que están en el sistema municipal que dejan de tener clase, que tiene otra consecuencia que es lo que se había logrado avanzar en torno a un proyecto de educación pública, que se fuera ganando credibilidad, que fuera mejorando calidad, que ha habido inversión en los colegios, que se resolvieron temas bien relevantes que planteaba el colegio de profesores. Se resolvió el tema de la titularidad aún más allá de lo que el proyecto de ley decía por la Contraloría. O sea, hoy día prácticamente todos los profesores van a entrar a titularidad. Se resolvió el tema del incentivo al retiro. Estamos en discusión, se está en discusión sobre los temas de agobio. Y hay un proyecto de ley que tiene consistencia en torno a una política nacional docente que aumenta, por ejemplo, la remuneración del profesor inicial de 633 mil pesos a 833 mil pesos, 200 mil pesos para incentivar que los mejores puedan entrar a la carrera educacional. En ese contexto viene este paro, que además es bien loco. Entonces, desde su punto de vista, usted no justifica el paro de los docentes. Yo creo que no tiene ninguna justificación, menos aún en la idea de que lo que hace los profesores es llamar a un paro indefinido. El paro indefinido normalmente es la última etapa de un proceso creciente de movilizaciones. Partir con un paro indefinido es decir, bueno, yo no entiendo de qué se trata. Ahora, coloca a los propios profesores una situación muy compleja de negociación. Al gobierno, que le estamos pidiendo que retome una mesa de negociación, pero una mesa de negociación en estas condiciones es más bien o haces lo que quiero o sigo en paro. Yo vengo de una reunión de la Comisión de Educación de la Cámara, en donde está en discusión el proyecto. Yo diría que hay bastante coincidencia, hay mucho, hay cosas que estamos de acuerdo con el colegio que hay que mejorar, está el espacio abierto, está el proyecto de ley. Entonces, la verdad es que uno dice, ¿y cuál es el sentido de un paro indefinido? Es resolver el tema del liderazgo al interior del colegio de profesores. Bueno, hagan una elección interna, pero hoy día... ¿Usted cree que este es el problema de fondo? Para poder discutir lo que se está discutiendo, no logro entender otra razón de la manera en que ellos lo están planteando. Porque el proyecto de ley, todo el mundo tiene opinión, hay un proceso, hay un periodo... Uno consulta interna también en el colegio. Sí, pero cuando tú dices todo o nada, es decir, ¿tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Si yo estoy de acuerdo en un artículo, entonces voto que no estoy de acuerdo. Entonces, la verdad es que hay un proceso que uno puede entender que es necesario movilizarse. Entonces, partirán por una marcha, harán dos días de reflexión, pero paro indefinido como estructura de movilización es partir por el final. Y eso es decirle a Chile, al Parlamento, a los municipios, a los alumnos, a los papás, a los abuelos, o hacen lo que yo quiero o aquí se acabó la educación pública. Mira, hay que considerar lo siguiente. La ley de inclusión establece que el próximo año hay una subvención de gratuidad. Por lo tanto, hay una parte importante de los colegios que van a poder optar a no cobrar. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la señal que le estamos dando a los padres? Mira, en la educación pública, la inestabilidad es la norma. Y por lo tanto, por primera vez se quebró la tendencia de disminución de la matrícula en los colegios municipales. Este año solo tuvimos un 1% de pérdida, estábamos entre el 5% y el 7%. Entre 5% y el 7% y este año solo pierden el 1%. Solo perdimos el 1%. Por lo tanto, se estaba revirtiendo la tendencia. Entonces, si esto se da por la vía de paro indefinido... ¿Y por qué se revierte la tendencia justo cuando estamos discutiendo la reforma a la educación? Porque en estos últimos dos años, y sobre todo el año pasado, hubo fuerte trabajo en los colegios municipales desde el punto de vista de recursos que le llegaron al ministerio, de mirar el tema de la calidad más globalmente. Porque la migración era desde los colegios municipales hacia, me imagino, los colegios subvencionados. Ah, los particulares subvencionados. Y los particulares subvencionados también de alguna manera vivieron una situación distinta que puede haber entregado algún grado de incertidumbre a los padres y apoderados. ¿Puede haber eso justificado también? También puede ser una explicación, pero la verdad es que el año pasado, desde el punto de vista de lo que hubo entre acuerdos de municipios y ministerios, llegó a hartos recursos. Las precariedades de baños, las precariedades de pintura, no hubo tanto conflicto con los profesores, no hubo tanto paro. Nosotros establecimos campaña de matrícula. Entonces, volviendo al tema de la incertidumbre de la educación pública, lo que nos puede ocurrir el próximo año es que estigamos perdiendo. Entonces, viene luego el proyecto de desmunicipalización. Y la pregunta va a ser, ¿nos va a quedar algo que desmunicipalizar si es que seguimos con esta pérdida de matrícula? Hoy día estamos en el 37%. Nosotros planteamos, bajo el 30%, prácticamente no existe educación pública, porque empiezan a convertirse... ¿37%? Hoy día tenemos el 37% de la matrícula en los colegios municipales. Los municipales, perfecto. ¿Ya? Si nosotros llegamos al 30%, no vamos a tener que desmunicipalizar. Entonces, el llamado es el siguiente, a los profesores. Mira, la verdad es que es posible retomar el diálogo. Hay otras maneras de movilizarse. La Cámara de Diputados hoy día acordó invitar a las partes a conversar en el día de mañana. Pero esa conversación... Estos son el colegio de profesores y el ministerio. Y hoy día también la Cámara, porque allí está el proyecto de ley. Las modificaciones son posibles. Hoy día estuvimos varios indicando cosas de modificaciones, etc. Pero eso es el lugar para discutirlo. El proyecto está. De verdad yo no justifico para nada. Y esto significa lo siguiente, para que seamos claros, como acuerdo a la asociación. Bueno, siempre que ha habido paro, los profesores piden que no se les descuente. Eso es la pregunta clave. Bueno, en lo práctico, cuando los profesores realizan un paro, ¿qué pasa? ¿Se les descuenta el día? Cuando los profesores realizan un paro, como la subvención que se nos paga es por asistencia... Por asistencia, claro. ...y no hay asistencia, entonces no hay pago. Que lo que se hacía durante las veces anteriores, se entregaba al Ministerio un programa de recuperación de clases. Que claramente no tiene las mismas condiciones. Y en esa recuperación sí hay pago. Se paga y por lo tanto los docentes que estaban en paro no tenían descuento. Pero seamos claros, hoy día somos todos mayores de 21, a todo el mundo se le pide transparencia. Y las recuperaciones de clases nunca fueron efectivas desde el punto de vista de lo que significa una recuperación de un trabajo no hecho. No iban todos los alumnos, son el día sábado, no están preparadas las clases, no hay evaluación y por lo tanto eran bastante más cercanas a que yo le voy a devolver la plata a los profesores, más que a resolver el problema de la educación. De recuperar clases. En esta ocasión lo que nosotros dijimos, no estamos disponibles para eso. Solo va a haber calendario de recuperación en la medida en que se sea en serio, que sea en horario que los niños puedan estar y a costa de algún esfuerzo de los profesores. Por lo tanto hoy día está condicionado el pago del día no trabajado. También nosotros estamos diciendo que en la gran mayoría de los casos, sobre todo en un ambiente de paro indefinido, hubo una decisión de mayores de 21 y por lo tanto nosotros estamos disponibles y más bien contestes a que transparentemos y que no haya esta figura de la recuperación y que haya descuento. Porque creemos que lo justo que es lo razonable, no estamos hablando de una situación como la que era anterior y también nos corresponde a nosotros nuestra parte. ¿Cuántos profesores van a dejar de recibir ese pago por este día, digamos? Porque llevamos uno. Mira, la adhesión del paro en Chile es altísima. Por lo tanto en el sistema hay cerca de 87.000 profesores. De eso es lo que estamos hablando de profesores en paro hoy día. Si uno mira las cifras, el paro está por sobre el 90%. Entonces la verdad es que tenemos un problema mayor. Por favor, esto es un ejercicio de liderazgo que es necesario que la directiva del Colegio de Profesores haga, el del Ministerio que tenga que citarlo a conversaciones y nosotros estamos disponibles para, como asociación, aportar todo lo que se pueda para que esto termine a la brega posible. Perfecto. Y desde el punto de vista de los niños, bueno, y ya desde el punto de vista humano y en este caso también le pregunto directamente lo que pasa en su comuna. ¿Qué pasa con una familia cuando los docentes van a paro? Bueno, es un problema grave. Que tiene que ver con que la familia está programada para que el niño llegue una hora y vuelva a otra hora a su casa y por lo tanto en eso la... Y además muchos de ellos reciben su almuerzo ahí. Reciben su almuerzo y cerca del 75% de las personas, por ejemplo, en mi comuna trabajan o estudian fuera de la comuna. Las madres y los padres, que son además mayoría mujer jefa de hogar, salen a trabajar. El tema de quedarse con el niño en la casa es una complicación mayor y ella puede llegar hasta perder el empleo. Aparte de los temas de alimentación que está asegurada. La alimentación nosotros la aseguramos, eso no es problema. Pero hay una mamá que tiene un niño que tenía presupuestado hacerlo de una cierta manera en el cuidado y que hoy día... Nosotros estamos abriendo los colegios para que los niños se queden, pero no es lo mismo. ¿Y bajo el cuidado de quién? De los asistentes de la educación, ya, si esto se prolonga y... En el fondo eso es una facilidad para aquellos padres que descansan en el colegio, el poder tener el tiempo para ellos trabajar. Claro, pero evidentemente que uno no tiene una... Pero eso es una acción propia de su comuna, no de la asociación. No, no sé, imagínate un alumno, o sea, un colegio con 300 alumnos, entre 150 y 200 que estén allí para ocupar el tiempo, es una complicación mayor. Yo creo que la verdad hay una irresponsabilidad en partir con un paro indefinido que yo no encuentro ninguna explicación para lo que está pasando. Gracias por acompañarnos esta tarde en CNN Chile. Gracias a ti, por la invitación. Gracias.